En Sánchez todo es una trampa, todo es una coartada y nos tiene absolutamente acostumbrados a que todo lo que hace siempre es pensando en el interés particular. Ahora bien, no tenemos miedo, nosotros vamos a ir, iremos de frente y por supuesto respetando las reglas del juego. Tenemos lealtad y sentido institucional, altura de miras y gobernamos para todos, para los que nos votaron y para los que no nos votaron también. Iré donde haga falta, donde tenga que ir para seguir defendiendo los intereses de los extremeños y por supuesto también de los españoles. Lo que tengo muy claro es que Extremadura no bendiga. Voy a ir a exigir lo que merece mi tierra, voy a ir a exigir justicia para una tierra que se ha cansado ya de agravios. Lo que no voy a consentir como presidenta de todos los extremeños es que acabemos pagando la factura del señor Sánchez. Mire, llevo poco más de un año en el gobierno y aún no me ha recibido. Yo creo que esto demuestra lo poco que le importa al tren extremeño, nuestra dignidad ferroviaria, las autovías que nos han prometido tantas veces, el campo o problemas importantes como la despoblación. La bilateralidad en materia de financiación autonómica es una puñalada a nuestra Constitución y el único interés que tiene Extremadura es defender la justicia y la igualdad entre todos los españoles, no dar un sablazo y echar a correr. Las cosas que son de todos las tenemos que debatir y discutir y negociar entre todos y además en los órganos establecidos constitucionalmente. ¿Cuáles son los criterios ahora? La investidura de Illa, la supervivencia de Sánchez, la reforma del sistema que es muy necesaria para las autonomías y para las entidades locales se tiene que hacer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que es lo que ha ocurrido siempre. Siempre pondré el interés de los extremeños por encima de cualquier otra cosa, siempre. En Extremadura las urnas pidieron cambio y gracias a ese cambio ahora mismo estamos arrojando cifras históricas de afiliación, de exportaciones, de confianza empresarial, mínimos históricos de paro. A mí lo que me parece increíble es que Pedro Sánchez pueda pactar con partidos como Bildu o como Esquerra que tienen como único objetivo acabar con España y que el Partido Popular esté condenado a gobernar exclusivamente cuando saque mayoría absoluta. Tiene WhatsApp. De momento Extremadura cuenta con el mejor presupuesto de su historia, el presupuesto más alto y más social de la historia de Extremadura y ya estamos negociando las cuentas del año 2025 con los diferentes grupos políticos. Yo soy optimista y lo que espero y deseo es que los diputados de la Asamblea de Extremadura tengan la altura suficiente para permitir que se aprueben las mejores cuentas posibles para el año que viene. Yo lo que espero es que los intereses partidistas no estén por delante del progreso y del desarrollo que necesita Extremadura. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!